¿Qué es la paz? Es impensable que brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace estar en guerra entre nosotros, en una búsqueda estéril de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Y esto a costilla de los más pobres, de los más excluidos, de los más indefensos, de los que no pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los días. Esta unidad es ya una acción misionera para que el mundo crea. La evangelización no consiste en hacer proselitismo. El proselitismo es una caricatura de la evangelización. Si no, evangelizar es atraer con nuestro testimonio a los alejados. Es acercarse humildemente a aquellos que se sienten lejos de Dios en la iglesia. Acercarse a los que se sienten juzgados y condenados a priori por los que se sienten perfectos y puros. Acercarnos a los que son temerosos o a los indiferentes para decirles, el Señor también te llama a ser parte de tu pueblo. Y lo hace con gran respeto y amor, porque nuestro Dios nos respeta hasta en nuestras bajezas y en nuestro pecado.